Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, hoy acompañado de Nira. Hola Nira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, ok. Hoy el Tanaj lo tiene Nira en la mano y hoy estamos en un lugar, enseguida les voy a explicar dónde, reviviendo la porción semanal. Mientras nosotros estamos aquí en las sinagogas de Israel y del mundo, están estudiando, están leyendo una parasha, una porción que se llama Parashat. Parashat Itro. Itro, Itro, Getro para ustedes. Y lo que les quiero decir es que estamos en el lugar donde según la tradición drusa, en el norte del país, está enterrado aquel profeta, el profeta de ellos, que ellos lo llaman Nebi Shweb, ok. La porción Itro tiene dentro misma los diez mandamientos, aquellas leyes que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, entre otras cosas. Lo quiero asociar con algo que está sucediendo en la actualidad en Israel. Resulta que el primer ministro Netanyahu está intentando conseguir un acuerdo de culpabilidad. El fiscal general de Israel, que se llama Abihai Mendelblit, están haciendo ruido por supuesto como siempre, vamos a esperar que pase. El fiscal general de Israel, como les decía, intenta hacer un acuerdo con Netanyahu para que él es acusado y está en juicio para que se pongan de acuerdo y él acepte de que se cometió errores y siete años se aleje de la política para no ir en cárcel. Y a cambio de eso el país no hace juicio, no intenta traer a 300 testigos y cinco años con un lío que eso trae problemas dentro del pueblo. Amigos, les quiero decir que el 90% de la población de Israel está en contra de ese acuerdo de culpabilidad. Los que aman a Netanyahu porque dicen que él no hizo nada y es injusto lo que le están haciendo y los que no les gusta Netanyahu porque dicen que él tiene que terminar en la cárcel. Y la pregunta mía es si alguna vez nosotros podemos hacer justicia y paz al mismo tiempo. Eso es lo que voy a intentar explicar, mira, eso es lo que voy a intentar explicar en el video de hoy mientras hacemos un paseo con unos paisajes hermosísimos al lado del mal de Galilea. Espero que podamos ver también el monte Germón Nevado, pero antes les voy a mostrar este edificio que tenemos al lado nuestro sobre el profeta de ellos, Nebishweb. Que según su tradición aquí está enterrado. Este es el edificio. Y acá suele venir, como ven, mucha gente drusa, de las minorías drusas, para hacerle honor. Amigos, la parallada de Itró que contiene la revelación divina más grande de la historia, la del monte Sinaí, comienza con una nota que es humana, demasiado humana. Itró, el sacerdote de Midian, decide ver cómo está actuando su yerno Mollé con el pueblo al que está liderando. Comienza diciendo lo que oyó Itró, los detalles del éxodo y los milagros, y sigue con la descripción de lo que vio Itró, cosa que le produjo una intensa preocupación. Vio que su yerno Mollé estaba conduciendo al pueblo solo, sin ayuda. El resultado era malo para Mollé y malo para el pueblo. Esto es lo que dijo Itró. Mira, veo acá ya. El resultado era malo para Mollé y malo para Mollé. El resultado era malo para Mollé y malo para Mollé y malo para Mollé. Y todo lo que dijo Itró, los detalles del pueblo, y los detalles del pueblo, y los detalles de ti. El resultado era malo para Mollé y malo para Mollé y malo para Mollé. Y todo el pueblo, y también todo el pueblo, y el lugar de Mollé y malo para Mollé. Amigos, estamos entrando a un acantilado llamado Arbel. Al pasear con Nira, tuve que venir cuando está lleno de gente, cosa que a mí no me gusta mucho, pero a veces no hay otra opción. Les cuento que el sendero que voy a recorrer, que vamos a recorrer aquí, es parte del sendero de Israel, que yo supongo que ya todos conocen. Los interesados en conocer pueden pinchar la letra I arriba a la derecha. Allí también encontrarán la relación entre los drusos y Getró. Abajo, Nira les leyó lo que Getró le había dicho a Mollé. Le dijo que Mollé debía aprender a delegar y a compartir el peso del liderazgo. Es interesante consignar que la frase, lo que estás haciendo no está bien, lo tod, aparece solo aquí y en otro lugar de la Torah, en Génesis 2.18. Donde dice que lo tod, no es bueno que el hombre esté solo. Nosotros no podemos liderar solos. Nosotros no podemos vivir solos. Ese es uno de los axiomas de la antropología bíblica. La palabra bíblica que designa a la vida, Jaim, está en plural para detonar que la vida es esencialmente compartida. El Rabinaftalitzví Yehudá Berlín, en el siglo XIX, planteó la siguiente cuestión. Es fácil entender cómo el consejo de Getró ayudó a Mollé. El trabajo era excesivo. Él terminaba extenuado cada día. Él necesitaba ayuda. Lo que no es tan fácil de entender es si, con el permiso de Dios, delega, para que también toda esta gente pueda llegar a su lugar en paz, la gente no estaba extenuada. Quien no estaba era solo Mollé. Entonces, ¿cómo podían resultar favorecidos por un sistema de delegación? El caso del pueblo sería escuchado, pero no por Mollé. ¿Cuál era su ventaja con esto entonces? El Netsiv comienza citando el Talmud. El pasaje es sobre lo que los sabios llaman vitzúa, o lo que luego se conoció como pshará o compromiso. Es la decisión por parte del juez en un caso civil para lograr una solución basada en la equidad, más que aplicando la ley en forma estricta. No es demasiado distinto a la mediación, en la cual ambas partes aceptan una resolución que ambos consideran equitativa, independientemente de que esté basada en estatutos o precedentes. Interesante, ¿verdad? Se trata, amigos, de una modalidad de resolución de conflicto en el cual ambas partes salen ganando, más que la pura administración de justicia, en la cual una de las partes gana y la otra pierde, como podría suceder en el caso de Netanyahu. Con certeza, donde hay justicia estricta, no hay paz. Y donde hay paz, no hay justicia estricta. Y la pregunta es, ¿cuándo coexisten entonces la justicia y la paz? Pues, debemos decirlo, amigos, cuando hay mediación. Eso sí, es preferible mediar, pero con una condición, que el juez no sepa aún quién tiene razón y quién no. Es precisamente esa incertidumbre en la etapa inicial de la audiencia lo que permite que se arribe a una solución equitativa favorable por sobre una solución estrictamente legal. Si el juez ya ha arribado a un claro veredicto, sería su presión de justicia de su parte, favorecer una solución de compromiso. Aplicando ingeniosamente este principio a los hijos de Israel, en el tiempo de Moshe, Moshe prefería la justicia estricta a la paz. No era hombre de arreglar o mediar. Además, siendo el más grande de los profetas, sabía casi inmediatamente cuál de las partes era inocente y cuál culpable. Quién tenía el derecho de su lado y quién no. Por eso, era imposible que Moshe mediara, ya que eso es sólo admisible para el juez que no ha llegado aún al veredicto. Que en el caso de Moshe, como dije, era casi instantáneo. De ahí, la sorprendente conclusión del Netsib, delegando la función judicial a los estratos inferiores. Moshe atraería a gente común, sin dotes especiales, legales ni profetas, a los sitiales del juzgado. Precisamente porque ellos carecían del conocimiento intuitivo de la ley y la justicia, estaban en condiciones de proponer soluciones equitativas. Y una solución equitativa es aquella en la cual ambas partes sienten que han sido escuchadas. Ambas salen ganando. Ambas sienten que el resultado es justo. Y esa, amigos, es la única forma de justicia que además crea la paz. Y es por eso que la delegación de los juicios no sólo ayudaría a Moshe a evitar la extenuación, además, ayudaría a toda esta gente a arribar a su lugar en paz. ¿Qué idea profunda es esta? Moshe era el Ish-a-elokim, como dice el Salmos 91, el supremo hombre de Dios. Sin embargo, había algo, según insinúa el Netsib, que él no podía hacer, que otros, menos grandes que él en todos los aspectos, podían lograr. Ellos podían llevar la paz a las partes en disputa. Podían crear formas no violentas, no coercitivas de resolución de conflictos. Sin conocer la ley con la profundidad de Moshe, sin tener su sentido intuitivo de la verdad, debieron ejercitar en vez la paciencia. Tuvieron que escuchar a ambas partes. Ellos tuvieron que arribar a un veredicto equitativo que ambas partes sintieran como justo. Un mediador tiene dotes distintas a las del profeta. El libertador, el dador de la ley. Más modestas quizás, pero en algunos casos, no menos necesarias. No es que se prefiera un tipo de carácter sobre otro. Nadie nunca consideró a Moshe otra cosa que el más grande de los líderes y profetas que ha tenido Israel. No hay que equivocarse. Lo que sucede aquí es que ningún individuo puede tener todas las virtudes necesarias para sostener a todo un pueblo, y menos el de Israel. Un sacerdote no es un profeta, aunque algunos como Samuel y Ezequiel eran ambas cosas. Un rey debería tener virtudes distintas a las de un santo. Y un líder militar no es, aunque más adelante en su vida lo puede ser, un hombre de paz. Lo que surge al final de este tren de pensamientos que pone en marcha el Netsiv es la profunda significación de la idea de que no podemos vivir ni liderar solos. El judaísmo no es una fe concertada en la privacidad del alma del creyente, sino que es una fe social. Está basada en las redes de las relaciones. Trata de familias, de comunidades y, en última instancia, de una nación en la cual cada uno de nosotros, grande o pequeño, tiene una función que cumplir. No desprecies a nadie, ni desdenies a nadie, dijo alguna vez Benazai, pues no hay nadie a quien no le llegue su momento y nada que no tenga lugar. Y para terminar, les cuento de que había algo que los individuos comunes podían lograr que no podía hacer Moshe pese a toda su gloria. Es por eso que una nación es más grande que cualquier individuo. Y es por eso la causa de que cada uno de nosotros tiene algo para aportar. Listo amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Si les gusta el material de este canal, será muy importante que se suscriban al mismo. Esto va a ayudar a que todas estas enseñanzas, sabidurías de la Torah, lleguen a cuanto más casas en el mundo. Eso está en manos de ustedes. Yo, mi misión, la hice difundiendo este material. Shabbat shalom. Amigos, Nira es una genia. Aunque no entiende nada de lo que dije porque no sabe español, me dijo que le pareció que no mencioné este lugar. Porque en realidad íbamos a ir a filmar en los cuernos de Hitim, pero estaba todo embarrado y ella no quería caminar por ahí. Por eso es que vinimos aquí, al Monte Arbel. Allá a lo lejos, entonces, vemos el Monte Germón, cubierto de nieve. Debajo nuestro, el Mar de Galilea, por supuesto. Y delante nuestro, como al principio del video, y de pura casualidad, mujeres drusas. Ahora sí, amigos, shalom.